Hazle una foto a mi chile ¿La que era bien? Hostia, se ha bajado tío No cabe a mi chile Hazle una foto a mi chile Si se ve, voy a ver Chilín Me puso las tijeras en el cuello Loco, no llevo ni traurillo No es este Tú te cojo un chiste Yo me está mirando como si tengo la fe En mano Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Oh, aquí estamos ¿no Marqueto? Claro tío ¿Qué tal tío la vida? Es dura Un pajazo de abril Sí Ahí tú sabes Mira, te puedes ver aquí Te haces una selfie Sí Hostia, espera, le gusta a Red Te veo, tío Oh, sexy Vamos a hacerte una pequeña entrevista Marquitos Porque nos han dicho que... Que te molan las entrevistas, tío Sobre todo si son en plan temas de porno y... Sexo, ¿sabes? Drogas Qué vida matura Marquitos Tamaño del grado Eh... 24 Hostia ¿Y el de tu novio? Eh... 2 metros y 75 Van dos y se cae el del medio El ganto... Peso Peso, tío Bueno Marquitos, ¿qué opinas de la carrera? Eh... No he empezado aún No he empezado aún Empieza mañana Ponte, ponte hacia este lado, tío Que le da... Ahí, ahí Y Marquitos, tú... ¿A qué piloto te follarías? A ninguno A Willyrex A ninguno en especial Has robado así un poquito La puntita Puey a todo en la cabeza ¿Tú, David? Yo de en uno, tío Hay un travesti En moto 3 A esa me la follaba Vale, Marquitos Cuéntanos más sobre... Tu carrera... Musical ¿Musical? ¿Alguna idea que nos puedas dar sobre tu próximo tema? Eh... Que la vida es dura Habla más fuerte, pringao Que la vida es dura y hay que trabajar para todo Para todo Trabajar todo Bueno, todo, todo, ¿sabes? Vamos siempre arriba, gente Tito. Estamos bien. Pasa el aire aquí, se ve. El problema es la gente. Mira, mira, esto es un normal de aquí. Mira, mira, enfoca, enfoca, esto es un normal de aquí. Esta gente le metió un blop. Gracias. Entonces que hay gente que se come esa mierda. Aquí estamos. Pues carrera. Vamos clasificación. Joder, loco. Tomorrow is the race. Tu, Marquitos, ¿qué tal? Sí, ha sido emocionante toda la gente que se ha quedado a ver el Moto2. Ya, ya. En Moto2 ha pillado a todo el mundo, ¿sabes? O sea, estábamos en MotoGP y en Moto2 a todos por culo. Los pobres se han quedado sin espectadores, tío. Ya, es una pena, tío. La gente se va a comprar ahí el bocata de Chopper y... Va, 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 va. Hostia, casi me doy con la farola, tío. ¿Qué opinas de esos marquitos? ¿Qué? ¿Qué opinas de que casi me doy con la farola? Pues que la edad dura y te puede salir un poco. Escúchame, ¿qué opinas de que Marquez haya caído tres veces con el mismo día? Creo que se ha caído cinco, pero bueno, pero sí. Bueno, sí, es verdad que en primer entrenamiento... No, cuatro, cuatro. ¿Cuatro? ¿Se ha caído cuatro veces? Me da igual. Hostia, casi me doy con el árbol. ¿Y se ha caído también? ¿Qué votas de Pedrosa? Pedrosa primero, es verdad, eh. Pedrosa es el mejor de su punta. Yo pensaba que estaba ya en la mierda y me hubiera quedado primero el chavo. Hostia, tío, qué malgrado. Lo hacemos subnormales, tío. Ya, ya, tío. Y Lorenzo el segundo, eh. Hacemos que hicimos de aquí Willy Dikes aquí. Sí, güey. Tenemos aquí 20 millones de suscriptores. Con la Ducati y tercero en Spargarro. ¡Ojo el Jeep! Mira, Marquez ha caído cuatro. ¡Guau! ¿Usted le conoce la cara? Claro, tío. No como a ti. Pues si me buscas, me encuentras, me vivo en la piel. ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡Dios! ¡Qué cabrón! ¡Qué duro! ¿Sabes lo que hace aquí la peña? ¿Qué? A ver, ¿quieres eso? No. Claro, piensas que, claro. Viene hoy y mañana. Sí, claro, lo que nos va a hacer es irse para Inglaterra. La peña lo que hace... Se va al hotel. Claro, se pilla a un hotel aquí en Montpelot y... No, si quieres salen a su casa y vuelven. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la piel. Tiene un jet privado en su casa. Salen en helicóptero. No, pero, o sea, aquí los de los hoteles se forran, ¿no? Ya te digo yo. Claro, claro. ¿Por qué te quiero? Claro, tío. Tú lo sabes tú. Y me graba, tío, mientras corre el puto pavo, tío. Me da igual la vida. Hostia. ¿Y esto, Marquitos? ¿Qué opinas de esta? De esta salchicha, tío, que se está comiendo a sí misma. Se está echando salsa, tío. No es un poco... ...perturbador. Bueno, ya estamos llegando. Espera. Ya estamos llegando aquí. Vale, gracias. Seguimos vivos. Aquí estamos volviendo para casa, aquí es Toro Max. Toro Max. Sí. A ver, espérate que se me caen las entradas aquí y la liamos. ¿Sí o qué? Es que tú no me estás grabando. ¿Cómo aguantarme esto, tío, puta raza? Joder, no. Puta vida. Loco, estoy rayado. Tío, que si no... Aguantamos aquí, en las mochilas de Adictus. Aquí, madre mía, todo el semen. Lo importante... Me estás grabando aquí, hijo de puta. Dale, dale. Ya está. Venga, toma por culo. Ahí, Marquitos, esperando. Ya, ya, con la... Madre mía, con la... Eso es un máquina. Aquí, madre mía. Marquitos. Madre mía, Marquitos en BCN. Marquitos en BCN. No me lo creo. No me lo creo. Nos lleva aquí fuera y volvemos por aquí en tren. Serían... Serían... Serían 7.50 cada uno. Aquí es la vida, aquí... Follando. La popi. Atención. Circulación. Atención. Bomba. Bomba en delante. Dos. Bueno, Marquitos. Ya estamos volviendo para casa. Todo rayado que va. Pedrosa primero. Ya, ya, ¿qué lo iba a decir, eh? El siguiente lo diría, eh. El mar que se cae como 20 veces. No se han utilizado. 20 veces, 15. Las otras, ¿no? Bueno, yo también quiero, pero... No, los otros. Tío, otros. Tú de las ruletas. ¿Qué dices? ¿Ruletas, perdón? Sí, eh. No, pero aquí no se puede comer, ¿crees? Como bueno. Creo que no, pero bueno. Hay que decir que me gustan, mamá mío. Esa mirada, tío. Va a ir así. Como en Yuri, ¿no? Bueno, volviendo... Volviendo, Marquitos. Marquitos, estamos volviendo, ¿qué? Aquí sí se está. Está muy desesperada, chaval. Mira, mañana creo que es un poco de acción y hay pegamento entre los dos. Abra. Va, claro. Oh, qué máquina abriendo. Edición limitada chaval, que edición limitada, si esto lleva ya dos años tío en el mercado Ya, ya, será payaso A ver, vamos pilla una, si pilla solo una Y a ver que hay quien que toque aquí Pica la mierda Agua, dame agua Como que no me cago en tu estampa, dame agua Me cago en la puta, dame tierra o algo Si eso esta podrio Hijo de puta Te pica tío Ostia, parece que tengas en plan el fondo ahí y uno de plantas de marihuana tío Mira, vente David, mira Ya casi, plantas de marihuana esto Vale, Marquitos, ya... Volviendo al barrio Ya ves, Marquitos haga buen pase, eh Otra vez, gente lo diría Volvemos a encontrar, Dexter Guadio, me duele el culo Guadio, me duele el culo Guadio, me duele el culo Guadio, me duele el culo